Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Yo soy Alexa López, bienvenidos a mi canal y les cuento que el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo bien interesante para seguir aprendiendo más de México lindo, México querido y es acerca de sus acentos. Y es que les cuento que este aspecto es una de las cosas más difíciles en mi opinión. Uno a veces escucha a la gente y uno dice, bueno sí, tiene un acento diferente, pero poderle captar exactamente de qué parte, si al caso uno le atina al país y uno dice, bueno él, esta persona tiene acento, no sé, colombiano, tiene acento mexicano, tiene acento de Argentina, Chile, bueno no sé, de muchos otros países, pero atinarle exactamente al lugar específicamente de ese país, pues yo creo que ahí sí ya se tendría que saber muy bien acerca de los acentos y es que eso pasa mucho, porque por ejemplo la gente dice, bueno, yo soy colombiana por mi acento, pero ellos no saben exactamente de qué parte es mi acento. Obviamente los colombianos sí saben, pero las personas que son de otro lado no. Así que quiero que me acompañen a ver si logro aprender de este tema, a ver si puedo aprender a distinguir entre estos acentos. Y les cuento que el día de hoy estoy con esta blusa, aquí ya estoy como, no sé si entre volar o bailar. Ya estoy aquí de esas danzas árabes, a ver si me hago una danza del vientre. Cuando me puse esta blusa y la puse así de esta manera dije, estoy como Aladdín. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que la pinta del día de hoy da como para pensar en ese tipo de cosas? Ustedes den su opinión. A mí personalmente me encanta el rosado y esto tiene unos toques de brillo, así que a mí me parece chévere, pero no sé, ya cuando me la puse así dije como que, uy, no sé, está un poco extraña. Pero bueno, en fin, eso no importa. Así que bueno, también recuerden darse una pasadita por mis otras redes sociales, por mi Instagram, por mi TikTok, por mi Facebook y ahí les estoy compartiendo más sobre mi vida cotidiana, también otro tipo de contenido para que se rían un poquito, para que vean más en general de mí. Y bueno, ya saben también que si quieren apoyarme es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que sean los primeros en ver mis nuevos vídeos. Así que hagámosle, dice, todos los acentos de México. ¿Los conoces todos? Hagámosle. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ren Sosa y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en la Academia Sosa. En esta ocasión me di a la tarea de recolectar todos los acentos de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, con el fin de conocer y apreciar un poco más a nuestro país. Antes de que inicie el vídeo quiero mencionarles que están por orden alfabético y principalmente quisiera agradecer a las personas que nos prestaron su voz para hacer este vídeo posible. De verdad, que muchísimas gracias. En el país se hablan alrededor de 287 idiomas. Es el país hispanohablante más poblado, así como el séptimo país con mayor diversidad lingüística en el mundo. El Estado reconoce como su lengua nacional el español junto a las 67 lenguas indígenas propias de la nación. Estos fueron solo los datos de nuestro gran país. No olvides suscribirte, darle like, tendremos contenido más variado referente a esto. Y sin más por el momento los dejo con el vídeo de los acentos de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Hola amigo, ¿cómo estás? Oye, estoy Marky Marky y no me contestas. Este, fíjate que tengo una fiesta hoy y obvio estás invitadísimo. Entonces, si quieres que pase por ti, pues avísame para medir bien mis tiempos. Tranquilo. ¿Qué onda, friend? Te estaba marcando, pero pues no me contestaste. ¿Qué show? ¿Cómo andas? Lo que pasa es que hoy va a ver una peda, no sé si quieres irse a poner curada la meta. Sí, sí, avísame ya para medir mis tiempos en el carro y ya, yo paso por ti. Hola amigo, te he estado llamando pero no contestas. ¿Cómo estás? Oye, hoy voy a hacer un coto por si quieres caerle. ¿Me avisas por organizarme y pues paso por ti? ¿Qué onda, güey? Te estaba marcando y no me contestas. ¿Cómo estás? Hoy tengo una fiesta. ¿Quieres ir? Avísame para pasar por ti, llevo carro. Amigo, te he estado llamando y no contestas. ¿Cómo estás? Hoy tengo una fiesta. ¿Qué decir? Avísame para medir mis tiempos en el auto y pasar por ti. Te llevo una pita. ¿Qué fue, chito? ¿Qué hiciste? Te ando ya mi llame y nada, caro. ¿Cómo estás? Oye, hoy tengo una peda, ¿quieres ir? Nomás avísame para que veas que pedo con el tiempo y ya paso por ti. ¿Jala o qué? ¿Qué onda, mi amigo? ¿Cómo andamos? He estado llamando y no me contestas, güey. ¿Qué onda? Este... Hoy tengo una fiesta, cabrón. A ver si te animas a ir, güey. Si sí, pues avísame qué pedo y pues... Para yo coordinarme, güey, mis tiempos y pasar por ti, güey. Güey. ¡En mi super nave, Suki! Hola, amigo. Te he estado llamando y no contestas. ¿Cómo estás? Hoy tengo una fiesta. ¿Quieres ir? Avísame para medir mis tiempos en el auto y pasar por ti. ¿Qué onda, amigo? Te estaba marcando y no me contestas. ¿Cómo andas? Fíjate que hoy tengo una fiesta. ¿Qué pedo has? Avísame con tiempo para pasar por ti en el carro. Ey, te estoy marque y marque, pero no contestas. ¿Qué hubo? Me invitaron a una party. Sí. ¿Me acompañas? Avísame, porfa, para saber qué onda con mis tiempos en el carro e ir por ti. Ey, hija, te he estado llamando y no me contestas. Este sí se parece. Quiero tu modo. O sea, este sí se parece. ¿Estás bien? Hoy tengo una fiesta. ¿Querés ir? Decime si querés ir. Ah, cómo no va a querer ir. Si te encanta la rechura. Bueno, pues, decime para que yo pague por ti. Hola, vos. Te he estado llamando, pues, primo, y no contestas. ¿Cómo estás, pues? Ah, si hoy tengo, pues, una fiesta. ¿Querés ir vos? Avísame, pues, para medir mis tiempos en el acto y pasar por ti, pues, colocho. ¿Qué onda, amigo? Oye, te he estado marcando y no me contestas. Hoy tengo una fiesta y quería saber si querías ir. Nada más avísame, porfa, para organizarme y pasar por ti en mi carro. ¿Qué hubo, compa? Te estuve marcando y no contestas. ¿Cómo andas? ¿Vamos a una fiesta o qué? Me avisas para llegar a tiempo en el carro y recogerte. Oye, estoy organizando una reunión con unas campas para hoy y, pues, no me contestas, perro. Entonces, pues, sabes que te mando el audio para ver si así me haces caso. Ojalá, ¿sabes o qué, güey? Pero dime ya para pasar por ti en la camioneta, güey. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Oye, te estuve llamando, pero no me contestas. Te quería invitar a una fiesta. Este, dime si vas para medir mis tiempos y paso por ti. ¿Qué te parece? Carajo, mano, ¿para qué quieres el teléfono si no vas a contestar? ¿Fiesto de rato o qué? ¿O te agui? Avísame si sí o si no para pasar por ti y pedir el carro. Hola, amigo. Oye, te estaba llamando y no me contestas. ¿Estás bien? Pues sí, hoy tengo una fiesta. No sé si quieras ir conmigo. Bien tranquilo. Y, pues, si puedes avisarme para que me da mis tiempos y pueda pasar por ti en el coche. Va. Saludos. En el coche. Hola. Oye, te marqué, pero no contestas. ¿Cómo estás? Es que hoy tengo una fiesta. Oye, ¿quieres ir? Avísame para checar tiempos. Y si quieres ir, paso por ti en el coche. ¿Qué pedo, amigo? Te estoy llamando y no contestas. ¿Para qué quieres celular? Eh, ¿qué onda? ¿Tengo una fiesta hoy? ¿Jalas? ¿O eres culo? Avísame para pasar por ti en breve. ¿O eres culo? ¿Qué pasó, valedor? Te estoy llamando y no contestas. ¿Cómo estás, carnal? ¿Todo está bien o qué? ¿Cidad de México? Hoy tengo una fiesta. ¿Quieres ir? Avísame para medir mis tiempos, seguir en el auto y pasar por ti. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo andas? Hola, amigo. Oye, te estoy llamando y no me contestas. ¿Tengo una peda hoy? ¿Jalas o qué? Este, me dices qué pedo y paso por ti en el carro. Ya lo jalamos a vayas. Jalamos. Hola, compa. Te ando localizando y no más no me contestas. ¿Cómo andas? Hoy tengo una peda. ¿Amos o qué? Me avisas para pedir a mamalona y pasar por ti. ¿La mamalona? ¿Qué me voy a ver cómo andas? Te estoy llamando y no contestas. ¿Qué es la mamalona? ¿Dinero? ¿Qué me llamo Filatero o no? ¿Un carro? ¿Qué me llamo Filatero o no? Avísame para medir mis tiempos y ver que se alcanza a pasar por ti y yo quiero que andar. ¿Qué onda, hermano? Ahora te he estado localizando pero no más no contestas. ¿Cómo andas? Pues te cuento que hoy tengo una pachanga. ¿Quieres venir? Avísame para organizarme y pase por ti en el coche. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Pues fíjate que mañana tengo una fiesta. A ver si quieres ir. Nada más que avísame con tiempo porque ahorita ando ocupada y no creas que mi carro anda tan bien. Pero avísame y yo paso por ti. Nomás dime dónde te veo. ¿Qué ha habido, cabrón? Oye, güey, ¿qué te debo? ¿Qué que no contestas? Te estaba marcando, güey, pero no me contestas ni nada. Está como largo. Ni tu luz te aparece, güey, para nada. ¿Cómo que te viene el largo? Espero que estés bien, güey. Oye, hoy tengo una fiesta mamalona, güey. Perrísima, güey. Por si quieres ir, pues avísame, ¿no? Para contemplarte y todo el rollo y pasar por ti de rato. Y, pues, invito para que después me digas de que, no, güey, siempre se sordean y la cosa. Así que, espero yjalos, sobres. ¿Qué onda, mía? ¿Cómo estás? Oye, güey, te estaba marcando, pero no me contestas. ¿Te estaba marcando? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Oye, es que me invitaron a una fiesta como a las nueve. Este suena así como más fresa. Oye, tú dime. Me avisas para pedirle el carro a mi mamá. ¿Me avisas? O sea... ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo andas? Oye, te estaba marcando, güey, pero no contestas. Este... Eh, hay una peda rato, güey. Vamos, ¿o qué? Además, avísame. Si ya andas ocupado, que no te desocupes para el carro ahí. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, te he estado llamando, pero no contestas. ¿Sólo para decirte que voy a hacer una fiesta por la tarde? ¿Me avisas y paso por ti, va? ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo estás? Wait, estoy llamando todo el día, pero nada más no me contestas. Me imagino que has de estar muy ocupada. Solo para decirte que las niñas y yo estamos armando plan y queremos saber si vas a jalar. O sea... Si es eso, please, confirmame para ponernos bien, bien de acuerdo y ver si pasamos por ti o te vemos en algún lugar. Yo he escuchado que dicen que los de Puebla son presos. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? Oye, te he estado marcando desde hace rato, pero no me contestas. No sé si han desocupado, qué show. Solo te quería invitar a una fiesta que va a ser al ratito. Pues avísame para ver si quieres ir y puedes ir. Paso por ti, no hay problema. Ya sabes, ahí estamos en contacto, hermano. Avísame, porfa. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Te estoy marcando y no me contestas. Oye, hoy tengo una... una reu. ¿Jalás o qué? Oye, avísame para checar mis tiempos, ¿no? Y pasar por ti en el carro. ¿Vale? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Te estoy llamando y no me contestas. Oye, hoy tengo una fiesta. ¿Jalás? Pues avísame cualquier cosa para... para pedir permiso y... y ver si puedo pasar por ti. Hola, nene. Te estoy llamando y no contestas. ¿Cómo estás? Hoy hay una fiesta. ¿Quieres venir? Avísame para medir mis tiempos en el auto y pasar por ti. Hola, güey. ¿Por qué no me contestas? ¿Cómo estás? Oye, hoy es la reu de este Aguilar. ¿Vas a jalar o no? Para ver si saco coche o pasas por mí. Oye, testo. Marque, marque. No me contestas. ¿Cómo andas? Hoy tengo una peda. ¿Vamos o qué onda? O ¿cómo que me dices si siempre sí? Para ver qué rollo con el carro y ver a qué hora paso por ti y todo eso. Sí, suena bien diferente. Oye, güey. ¿Qué onda? Te estaba marcando, carnal. Pero pues no me contestaste. ¿Qué chocó? ¿Cómo andas? Es que tengo una pista al rato. Y por que a veces quería jalarte, pues ahí. Ahí tú me dices qué onda para checar el tiempo y pues para caerse por ti. O tú estás payado o como tú quieras. Pero pues ahí me dices, carnal. Estabas pendientes. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? ¿Tengo un par y quieres llegar o qué? Avísame para llanarme y levantarte. Arriba, viejón. Hola, amigo. Oye, te he estado llamando y no me respondes. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Oye, es que hoy tengo una fiesta y no sé si quieras acompañarme. Avísame para checar mis tiempos aquí en el carro y después pasar por ti. ¡Oí, güey, verga! Te estoy marcando y marcando y no contentas, diablo. ¿Qué haces, pues? Vamos a dejar trago hoy. Te paso a buscar el surdo, pinche pobre. ¡Ay, güey, tú re maldita madre, chamaco, puto, la neta! De maldita tienes ese pinche teléfono y tu mamá empeñándose en cóped, verga, para sacarte el iPhone. Eres pura mamada y no contesta. Oye, haz una fiesta al rato, bebé. Jalos en clocha, porque tú eres pura mamada. Si vas a ir, avísame. Avísame con tiempo para que yo mueva este pedo y veamos cómo nos lanzamos. Mamá del carro, bebé. Ey, qué onda, ¿qué andas haciendo? Ey, voy para una fiesta. Jalas para pasar por ti. ¿Qué onda, güey? Te estuve marcando, pero nunca me respondiste. Solo era para decirte que en la tarde habrá una peda. ¿No, Jalas? O sea, si quieres ir, pues me avisas por WhatsApp y yo ya paso por ti. No hay pedo. Pero avísame con tiempo. ¿Qué onda, bro? Oye, te marqué, pero no me contestas. ¿Cómo andas? Oye, va a haber una fiesta más tarde. ¿Jalas o qué? Avísame si quieres ir para ver a qué hora paso por ti, va. Qué iris, loco. Te he estado llamando y puro chile que me contestas, ¿eh, Juancagulitas? ¿Qué pedo, cómo estás? Oye, hoy tengo un rumbón méndigo. ¿Jalas o le sacas? Avísame para echarle el cronómetro y quedarle por ti. Sobres, te lo lavas. ¿Qué onda, M? Te he estado llamando y no contestas. ¿Cómo estás? Hoy tengo una fiesta. Quiere decir, avísame para medir mis tiempos en el auto y paso por ti, ¿vale? ¿Qué rollo? Oye, te estaba marcando, pero no contestas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te quería comentar que hoy vamos a hacer una fiesta y, pues, no sé si quieres jalar o qué onda o qué rollo. Si vienes o voy por ti, avísame para medir los tiempos y para ver si puedo pasar por ti en el carro. Cámara, cámara. Oigan, antes de que se vaya, les quería decir que la próxima semana tendremos el estreno de nuestro primer podcast. Igual, por aquí, por Academia Sosa, hablaremos sobre México, cómo nos ven en el extranjero y cómo nos vemos nosotros. No se lo pierdan, va a estar buenísimo. Nos vemos en el siguiente video. Nosotros somos Academia Sosa. Muy interesante este video, pero está muy difícil, porque honestamente, bajo mi opinión, muchos se parecen. O sea, es bien, bien difícil para los que no conocemos poder identificar. Obviamente, sí hubo algunos estados en los que era un poco más notorio como ese cambio de acento o porque hablaban más despacio o más rápido o como que subían y bajaban, subían y bajaban. Y, obviamente, los que están en la costa, ¿no? Que sí es un acento así como más relajado, pues, me imagino porque ellos están así en playa, brisa y mar. Entonces, me imagino que al igual que los colombianos costeños, pues, hablan un poquito diferente. Entonces, esa parte me pareció chévere de conocer. También me parece importante resaltar que, por ejemplo, los que están más cerca de Centroamérica, siento que también tienen como un parecido más. Pues, yo no es que haya escuchado hablar a mucha gente de Centroamérica, pero, por ejemplo, sí he escuchado hablar a los salvadoreños y ellos utilizan mucho el voz también, o sea, la palabra el voz. Que en Colombia, por ejemplo, lo utilizan mucho los caleños, pero obviamente también es diferente. Mira, voz, mira, ve. Pero siento que, por ejemplo, Chiapas, que está más hacia la parte del sur de México, que se va acercando más hacia Centroamérica, le pude como sentir ese, oh, el voz, no sé qué, y él hablaban así como muy parecido también. Y pues, es que yo creo que también, obviamente, está relacionada con la cercanía, porque al fin y al cabo, pues, todo Centroamérica, o por lo menos parte de Centroamérica, inicialmente hacía parte de México también. Y pues, quieran o no, hay muchas cosas todavía en común, y una de esas está ligada al acento, ¿no? Entonces, a mí sí me pareció que en algunos de esos estados que estaban por allí cerquita a Centroamérica, había como un nivel de similitud con los países que están en Centroamérica, como principalmente como El Salvador. Los de Guatemala, no estoy muy segura cómo hablen, no he tenido mucho la oportunidad de hablar con la de Guatemala, pero El Salvador sí. Bueno, costarricenses, los costarricenses sí es como más el, como la R, como el R. Ellos también tienen así, como muy marcada, algo diferente con la R. Pero de las cosas que pude ver de estos acentos, fueron principalmente esas. Las cosas, sigo pensando que es bien difícil, o sea, si ustedes me pusieran en este momento algún audio y me dijeran, Alexa, identifica de qué estado es, uy, difícil la tarea. La verdad es que sí me quedaría un poco difícil, pero igual, interesante, chévere, aprender más. Y lo que más me gustó de este video es que me iba mostrando en el mapa en dónde estaba ubicado cada estado. Entonces, eso me ayuda a ubicarme y a aprender más, porque pues obviamente tiene que ver mucho las características del estado, dependiendo en dónde esté ubicado geográficamente. Y también porque me ayuda a irme como a ubicar, ok, estamos por el lado de las playas, de las costas, o estamos hacia el centro, qué tan grande es el estado, porque eso también es importante. Entonces, me gustó mucho de este video que mostraron esa parte geográfica y el tamaño. Así que bueno, me sigo quedando como con muchas incógnitas, porque no es tan fácil. Es como si yo les dijera a ustedes que identifiquen los acentos de Colombia. Yo escasitamente puedo identificar los principales, ¿no? Y eso porque soy colombiana y tengo pues ya el oído más o menos afinado en ese aspecto. Pero si les dijera a ustedes, a alguien que no es de Colombia, que les voy a poner un audio y que identifiquen de dónde es, pues a nuestra papá sirvieron. Y seguramente para ustedes es muy sencillo y dicen, ay no, sí es súper notorio, pero para las demás personas no. Entonces, pues no sé, a mí me sigue pareciendo muy difícil. Sin embargo, fue una oportunidad interesante para escuchar más real, algo de la vida cotidiana, algo más real. Y pues al fin y al cabo, seguir aprendiendo. Así que ustedes cuéntenme si sí fueron acordes los audios que escuchamos acá, dependiendo de cada estado. Confírmenme y también díganme qué palabras típicas hay de cada lugar. Porque yo creo que eso también ayuda muchísimo más que identificar el acento. El poder identificar las palabras que se usan en cada región creo que es todavía mucho más fácil y más sencillo. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, Colombia, utilizamos mucho la palabra sumerce, pero en realidad es como sumerset, como es una palabra muy amable para decirle a la otra persona como que sí, cuénteme. Como en México que dicen, mande. Es algo así como sumerset, como refiriéndose a la otra persona muy respetuosamente. Entonces, eso es muy típico de Bogotá, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones ayuda a que uno identifique más fácil que inclusive el cómo se escucha la voz. Pero bueno, amigos, espero que ustedes hayan disfrutado de este video y hayamos aprendido juntos porque esa es la idea. Recuerden que si les está gustando este video y quieren apoyarme, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Ustedes ya conocen mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito. Chaito.